Décimo cuarta travesía a caballo que se hace conmemorando a nuestros antepasados, a su otro suboficial y a su agente que utilizaban este medio como comunicación en esos tiempos. El caballo era el único transporte que se usaba para llevar las correspondencias en distintas ciudades. Bueno, nos comentaban que usted es uno de los más viejos aquí que ha participado de estas travesías. Coméntenos su experiencia, cómo es justamente revivir estos momentos que ya hace muchos años se daban por aquí en la isla. Bueno, como usted dijo, yo soy el suboficial mayor más antiguo acá de la dependencia y como meta personal es transmitir este sentimiento que tenemos en relación al correo histórico policial. Hay muchos agentes nuevos, suboficiales nuevos que se están incorporando y están conociendo un poquito más de nuestra historia. Este homenaje que se va a hacer este año es al suboficial retirado Cubillas que el día sábado a las 9 de la mañana vamos a efectuar el acto central y la entrega oficial del bolsín al jefe de policía. Bueno, muéstrenos un poco en qué consiste este bolsín y qué traen allí adentro. Cuéntenos. Nosotros traemos el presente que va a ser entregado el día del acto. Este es el histórico maletín de la correspondencia policial que estuvo en manos de Ernesto Grun y muchos suboficiales. Hace varios años atrás le hicimos un homenaje también a otro suboficial que está en vida, que participó y recorrió toda Tierra del Fuego transportando, digamos, la correspondencia en este mismo bolsín. Bueno, el día de hoy cuéntenos qué cantidad de oficiales han participado en esta travesía. Nosotros terminamos cuatro jinetes que salimos de Río Grande, la brigada rural de Río Grande nos acompañó hasta Tolguín. Por cuestiones de servicio tuvieron que volver. Nosotros tomamos la aposta porque ellos fueron los que iniciaron en el año 2004, iniciaron todo este reconocimiento histórico del correo. Hoy llegamos cuatro jinetes, todos pertenecientes acá a la División de Servicios Especial de Usovia, la sección montada. Y bueno, nos estaban esperando muchos gauchos, gente, muchos particulares, que es la primera vez que sentimos el acompañamiento y el calor humano que nosotros... Es lindo sentirlo porque venimos con mucho frío, con mucha nieve y es lindo sentir ese acompañamiento. ¡Gracias!